La estrategia para matar a la mosca es estar tranquilo y esperar el momento para agarrarlo. Lo voy a ganar con esas patas de ranas. No va a sobrevivir. Momento de un nuevo restaurador. Vamos a conocer un poco más sobre el ficha. Hugo Fariña es un hombre especie de Homo Sapiens de profesión mozo, 22 años de edad y la balanza acusa 90 kilogramos. Del otro lado del cuadrilátero, mírenla, aquí está. Ella es Lambe Lambe, especie de mosca doméstica, desocupada, 5 días de vida, 0,32 gramos su peso. Se miran, se calculan. Esto va a estar bueno. Comenzó la pelea en primera mano. Con la pata de rana revolea una. Revolea otra agresiva. La estrategia de nuestro participante, la mosca, está un poco confundida. Pero el primer manatazo fue para nuestro compañero. ¡No cae, no cae, no cae! Esto era actitud. Esto era lo que se pedía. Y ahí vemos el momento en el que, capuz, la mosca no encontró lugar para esconderse. Y una pata de rana. Moraleja, nunca te pelees con un tipo con snorkel. Ganó 2.000 pesos. ¡Muy bien! Y ahí vemos cómo la pisa, habría que ir al pedicuro, amigo. ¡Ganó el humano! Entré a decidido a buscarla. En un momento la perdí de vista y la volví a encontrar. Y un golpe fuerte que la mató. Esta pata de rana no me fallará.